No es más fácil abrir los centros de salud, mandar a los enfermeros a los centros de salud y no trasladar a la gente kilómetros para guardar cola, para vacunarse. La vacunación se tiene que hacer con humanidad, con sensibilidad y con un poquito de piel. Es decir, en una tierra como la nuestra, que nuestros consultorios, nuestros centros de salud vertebran el territorio, ¿tiene sentido trasladar a la gente, hacerlo guardar cola, recorrer kilómetros con lo sencillo que es mandar a los enfermeros y enfermeras a los centros de salud y que se vacune la gente a la vez de su casa? Y evitar ese tipo de imágenes y esa falta de sensibilidad impropia de una tierra como la nuestra tan avanzada. Yo le pido a Moreno Bonilla que de verdad pise un poco la tierra, que estés en el terruño, en los pueblos, al lado de la gente, y se va a dar cuenta que una de las cosas que van a plantearle con sensate, hombres y mujeres de todos los colores políticos, y un poquito de humanidad.